Hay que a uno, hay que a uno. Están todos felices, el encendedor gordito. Mmm, no, no está. Buenísimo. ¿Quieres? Cristofer. Venga para acá. Ven. ¿Quieres probar? Pruebes. Eso es al otro lado. Listo y perfecto. Oye, Cristofer no encontraste. La pena es para el otro lado, Julinda. No, está bien. Ah, no sé. ¿Es así? ¿La velo? Sí, está bien. Claudio me está diciendo eso. ¿Al revés? No, esta es la base. Esa es la base plástica. Se entierra ahí. Trata de sacárselo. Efectivamente era para el otro lado. Sí, pues es así. Venga. Ahí. Claudio, te tenemos una sorpresa. Danos unos minutos. Espera, espera. Permiso, Claudio. Te llegó el reto, Cristofer. De nuevo yo. Pero si tú me dijiste, ponlo así. No, te dije, toma. No. No, te la pasé por el lado. ¿Quién es el responsable de la cocina? Hoy día no me quisiste boicotear, pero me querí boicotear. Lo prende, todo lo mismo. Esta vela no tiene mecha. ¿Quién la compró? Mira. ¿Cómo se prende eso? Ahí o no. Ahí o no lo sabe. Me trae una vela, no tiene idea. No sabe poner la vela. Entonces. ¿Pero cuándo fue la última vez que cantaste un cumpleaños feliz? No, no ha cantado nunca, fue el cumpleaños. Pero Cristofer, si está buscando el reto. ¿Qué es esto, Cristofer, si está buscando el reto? Nunca, ¿acaso? ¿Sabéis que vamos a terminar? Pongámosle un leiro por último, lo prendemos, no sé. Ya. Increíble. ¿Doctor Pelo? Es así, parece. Un, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Doctor Pelo, que nos cumpla feliz. ¿Vos tres deseos? ¿Vos tres deseos? ¿Uno nomás? Tres. No, pies de tres, aprovecha. Eso, cuidado Claudio. Ya estamos viendo. Muy bien. ¡Eso! ¡Qué la muerda! Claudio, Doctor Pelo, hoy día te queríamos sorprender. Es verdad. Porque somos un equipo que te quiere mucho, que te respeta, sabe que eres un tremendo profesional y que hoy es un día muy especial. Son 28 años y queremos que lo celebres con una mujer que te adora, que te ama. Mira. Hijo, quiero decirte feliz cumpleaños, te amo mucho. No sé, poder ser un hijo que todo lo que tú te has propuesto lo has conseguido. Y eres un gran apoyo para la familia y te queremos mucho. Y solamente feliz cumpleaños. Y te deseo toda la felicidad del mundo. Oye, Joan, muchas gracias. Mi mamá para mí es demasiado importante. Vives con ella, de hecho. Vives con ella. Y... Te cuida. Cuando empecé a trabajar en diferentes cosas y te dicen, tu mamá, no muchas veces. Ustedes deben saber que son... Yo soy así al lado de todos ustedes que ya hacen televisión hace rato. Y... Me emociono. Y de verdad, solo porque era algo lindo que es mi cumpleaños, yo acepté que... Que sí la muerda. Sí, y hablará. Y nosotros lo agradecemos de verdad. Pero oye, tenemos un amigo que también quiso hablar. Con atención. ¿A ver? Hola, doctor Pelo. Oye, te quiero decir un súper feliz cumpleaños. Y espero que no sigas contagiando siempre con esa alegría, energía y entusiasmo que tiene. Un abrazo gigante y te quiero mucho. Chao. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién es ese amigo, doctor Pelo? ¿Es un amigo especial? Obvio que sí, pues. Por supuesto. Que me acompañan, que me acompañan en mi vida. ¡Qué lindo! Muy bien. Oye, yo vine preparado. Ay, mira. Porque si me hacen llorar, yo vine vestido. Está llorada, ¿eh? Se nota el tiro que... Me puse cotidión porque es mi cumpleaños. Es verdad. Es súper entretenido. Obvio. Mira, qué lindo. Ahora nosotros, Claudio, doctor Pelo, le pedimos a una famosa que hablara. Sorprendedos con el siguiente mensaje, mira. Hola, chicos. ¿Cómo están? Un beso muy grande desde México y principalmente para mi clavo que está de cumpleaños. Que sea un cumpleaños increíble, lleno de cosas maravillosas que te pasen este año. Yo voy a estar rezando siempre por ti, por el doctor Pelo. Que sea un cumpleaños y después vamos a tener que celebrarlo cuando llegue. Un beso gigante a todo panel y todo el programa y a ti, principalmente, mi doctor Pelo. Oye, doctor Pelo. Nuestro estilista, el que nos enseña a todos a cuidarnos nuestro cabello, a no plancharlo demasiado, a echarse los productos correctos. Franchini estaba en México y se tomó el tiempo de mandarte este lindo mensaje porque te quiere mucho. Nosotros somos amigos de Zapata con la Franchini y, aunque ustedes no lo crean, quien me dijo el tema del doctor del pelo fue ella. ¿Ella? Sí, porque ella tenía un amigo en Brasil que hacía la sección del doctor del pelo. Y me dijo, ¿por qué no...? Pero no me dijo al principio, no me dijo el tema de televisión ni nada. Me dijo, hazte un canal en YouTube y yo no soy tan bueno con las redes. Entonces, como que justo de una u otra manera se empezó... Me llamó la Pame, que está por ahí. Nuestra productora top. Ella fue la que primero confió en mí y se lo agradezco. Y empezó todo el tema del doctor pelo, así que yo feliz de las oportunidades que ustedes me dan. Y nosotros de verdad estamos súper agradecidos de que tuviera un tremendo aporte. La gente, las chiquillas que te ven todos los días en televisión, que están ascendientes a Lola Chile, de verdad te esperan, te buscan y quieren tus consejos. Y yo escucho que no hay nada más lindo que celebrar el compañero, haciendo lo que más nos gusta, enseñándole a las chiquillas, ayudándole.